Es sábado, 2 de diciembre del año del Señor 2023. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículo del 34 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, estén alertas para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente. Y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hoy es el último día del año litúrgico 2023. Mañana, domingo, inicia el año litúrgico 2024 con el primer domingo de Adviento. Vamos a empezar el ciclo B. Hoy es el último día del ciclo de este año litúrgico 2023. Y es el Evangelio de Lucas que hemos leído la última parte de este año, en los días feriales de lunes a sábado. Hoy, Jesús está en el discurso escatológico. Dos cosas, simplemente. Primero, hay que estar alertas, hay que estar atentos siempre. Porque el Señor va a venir, y puede venir en cualquier momento de nuestra vida. Tenemos que estar siempre preparados. Como aquellas baterías que había, que se llamaban Ever Ready, siempre listos. Y por eso no podemos estar perdiendo el tiempo, porque hay que estar alertas y lo ponen con embriaguez o con las preocupaciones de la vida. Nuestros ojos, nuestro corazón tiene que estar en el cielo, bien fijos allá, pero nuestros pies bien fijos aquí en la tierra, porque es la tierra de mi Padre Dios. Pero no debemos quedarnos tan metidos en esta tierra que se nos olvide que estamos de paso. Hay que estar siempre prevenidos. Porque un momento, un momento vendrá el Señor al momento de nuestra muerte y nunca sabremos cuándo es. En cualquier momento puede llegar. La primera cosa. La segunda es, hay que rezar continuamente. San Pablo, en la primera carta de los César, los licencias también lo dice, Oren incesantemente. Los discípulos de Jesús le dicen, Señor, enséanos a orar. La oración es como la respiración. Sabemos que necesitamos respirar cuando nos falta el aire. Cuando tenemos, no sé, problemas con la neumonía, ¿no? Que no podemos respirar. La oración es parte de nuestra vida. Y debiéramos vivir una actitud de oración, de una conexión total con el Señor. Y en esta oración nos unimos tanto a Él. Hay una famosa historia de San Luis Gonzaga que estaba jugando y le dijeron, Si tú supieras que vas a morir, ¿qué harías? Él dijo, yo seguiría jugando porque estaba listo, porque su vida era una vida de oración. Necesitamos estar en esto, una vida de oración. Ahí empieza el Adviento. Adviento es espera del Señor. Espérenlo con una oración constante, humilde, suplicante, pero sobre todo con fidelidad. Hoy es sábado. Recordamos a la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús. Le decimos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz. Hoy es siempre. Amén.